¿Qué hace Joel con esas dos? ¿Y qué hace dando el helado en la boca? ¿Esas no son Kiara y Nathaniel? Ah, sí. Nunca me cayeron, son unas antipáticas. Y encima se visten horribles. Ah, no. Pero ahorita mismo Joel me va a escuchar. No, 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 Fer, Fer, Fer. No vais a hacer ningún escándalo. Puede haber alguien conocido por aquí. No te preocupes, mía. Yo sé cómo manejar esta situación. Oye, Mateo, ¿me puedo pedir un mate para bajarla? Hola, chicos. Hola, chicas. Qué sorpresa encontrarlos por aquí. Fernanda, mía, les presento a Kiara y Nathaniel. Sí, las conocemos. Qué gusto de verlas, chicas. Hola. Hola. Qué chico es el mundo. Nadie se conoce en qué bueno. Joel, ¿puedes venir un ratito? Necesito pedirte un favor. Sí, claro. Sí. ¿Se puede saber qué haces con esas dos? Son amigas de Mateo. Me las acabas de presentar. Son bien chéveres. Sí, las conozco perfectamente. Son terribles, güey. ¿Me parece o estás celosa? No, no, no. Estoy saltando de un pie y viendo a mi enamorado coquetear y dándole el agua en la boca a una chica. Ojo, güey. Es que le estaba dando helado porque ya se terminó su helado. Entonces no quería que se compre otro. Pobrecita iba a gastar. No, tú eres muy buena gente, ¿no? Muy buena gente. Mi amor. Ey, Fernanda, yo te puedo explicar. No me digas nada, Mateo. Nada. Mira, al menos ándate a la mesa a tomar un helado con nosotros. Está bien, está bien. Solo lo voy a hacer para que no sospechen. No voy a hacer que se quede el rumor y papás se enteren. Ya, yo te invito. Está bien. Gracias. Vamos, vamos. ¿Ya ves lo que me metes por acompañarte? Bueno, vamos. Yo me vas a invitar al Mateo de todas maneras. Vamos, vamos. Bueno, nosotros ya nos vamos. Estábamos de pasada. Chao, Mateito. Cuídate. Chao. Chao, querida. Chao, ¿cómo te llames? Chao, chicas. Chao, que les vaya bien. Sí, sí, sí. Vayan con Dios. Por fin se ponen esas antipáticas. Oye, pero son buena gente. ¿Ah, sí? Entonces vete con ellas, pues. Muy mal, Joel. Muy mal. ¿Acaso no respetas a tu enamorada? Oye, y la chita, ¿yo qué dije, ah? No necesitas decir nada, Joel. Bueno, Fernanda, no te moleste. Pídete un helado si quieres. Yo te invito. Gracias, Mateo, pero contigo no es. Ahorita no tengo ganas de nada. Fernanda. Fernanda, espera, Fernanda. Dime si no tengo ideas brillantes. Bueno, no es exactamente el tipo de cosas que me gusta hacer, pero... Ay, Mateito. En el amor y la guerra, todo se vale. Fernanda, por favor, no te molestes conmigo. Fernanda. Habla con mi mano, Joel. Pero no hice nada malo. Ah, no. Estabas coqueteando, yo te vi. Yo no estaba coqueteando, solamente estabas siendo amable. Ah, sí, mira tú. Qué amable. Mi amor, yo solo tengo ojos para ti. No te creo. Fernanda, ¿me crees capaz de botar a la basura lo nuestro? Después de todo lo que nos ha costado, de todo lo que hemos sufrido para estar juntos. Mi amor. No te mire, mi amor. Mi amor. Mi amor. No te mire, mi amor. No te mire, mi amor.